La Fuerza de la Cámara Todos vamos a dar al final Pero me desayunen la perroja Pero me desayunen la perroja Si la recuerda a su santo progenitor Ya no se chingan más con nuestros padres Si yo muero primero es su promesa ¿Qué? Esos que se dicen de menores Son un chingo, mamá Es un placer conocernos Si encontramos aquí en la muerte Y haremos querido conocernos Gracias por ustedes Hablamos de cuenta Que fuimos a su mundo Pero tiene molido Y nos ha levantado ¿Quién está nosotros? Yo creo que estábamos en el multiplan Ay, qué bonito está en mi clave Fíjate, qué buen equipo de iluminación ¿No podemos entrar en la mujer a él? Si podemos, pero esclavos sexuales Ay, no No, no, no Si nos dejó la mostraremos aquí Ay, qué es eso, mamá No tengo idea, pero suena muy inteligente Y en el oro se muertó Y el rosario se besó Y una voz en el silencio interrumpió Y que luego Blanche te la proporciona Blanche, pues yo te la invento Es como hacerle para que se vea la rayita Porque al señor le gusta Estar con su rayita bien puesta Y cuando lo vi de llegar Con un machete en la mano Los ojos ricos Yo le como director Y yo le dije Y yo le dije Yo le dije La vida es Es así ligera Y no como la maldita primavera de Yuri De Yemani Pero si nos equivocamos en la ansiedad, nos muerimos los dos, al mismo tiempo. ¡No estoy muriendo!